Son parte 2 Porque antes estábamos continuando Que estábamos subiendo el otro video Pero cierran los ojos un poco ¡Te aparecí chicos! ¡Hola! Aquí hay una nueva canción En la parte 2 del fútbol Y ahora vamos a hacer la segunda parte Para hacer la noche cuando yo estaba ganando 3 a 1 Ahora vamos a hacer Será poquito, será de 15 minutos Chicos Quintos se aparecían Y 15 minutos en segundo tiempo ¡Uuuu! ¡Jum! ¡Y like! ¡Y toquen la campanita! ¡Y en verdad! ¡Y en Instagram y en Facebook! Chicos Él está un poquito loco Por eso nunca había grabado un canal ¡Tengan las cappaditas! ¡Y suscribanse! ¡Pero si no lo dan! ¡Pero si no lo dan de cuerda! ¡Pero si no lo dan de cuerda! ¡No! No, 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 no. ¿Tú viste la película de Alexis? ¡Sí! ¡Comenten! ¿Tú viste la película de Alexis Sánchez? Yo sí. Me ha visto de un medio de parte de la salud en el próximo video. Sí, ¿no es cierto que está la película de Alexis Sánchez? Sí, en Netflix está la película de Alexis Sánchez. Le podría gustar la película, Lalecito. ¡Gol! 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 ¡Saludos para los perrones chilenos de donde nos están viendo! Eso es verdad que ahora que tienen un directo para mostrar un video. ¡Un directo! ¡Ya te voy a decir! ¡Aquí va a dar con tu pulma! ¡Allá! ¡Uno, cero, cero! Ya. ¡Hola! ¡Lay, like, like! ¡Like, like, like! Chicos, el de verdad está un poco loco porque nunca... ¡No, pártelo! ¡Vá, pártelo en todo! Las redes sociales, Lale. Y también él está un poquito loco porque nunca ha sido un video. ¡Y ahora sigamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Gol! ¡Y Alexis! ¡Gol, Alexis! Tomás Tubi en la portería. ¡No! ¡Yo soy Ronaldo! ¡Allá! ¡Ronaldo, Tubi! ¡Oh, no! ¡Sigamos! ¡Uy, esta línea! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Gol de media cancha! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡La jugada, la jugada! ¡El arquero, dispara! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Manos! ¡Manos, mano! ¡No importa! ¡Ah! ¡Oye, mágica! ¡Uh! ¡Saque! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Uno, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está loco para hacer! ¡Pumpieron los cinco minutos! ¡No, son más! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, hermano! ¡No, más minutos, ya! ¡Más minutos, ya! ¡Ya! ¡Vente! ¡Vente! ¡No, infinito! ¡No, tiene que tener un tiempo! ¡Vente, ¿cuánto? ¡No! ¡No! ¡Vente, por favor! ¡Estoy esperando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, mira! ¡Mira cómo estoy! ¡Pero, mami, cómo estoy! ¡Ay, espera, espera! ¡Una papá! ¡Pero, tiene un pego! ¡No tengo! ¡No, no! ¡No, ya bes Os 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 делать Os 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 Os